Dicen que el amor te duele cuando de verdad se quiere Dicen que es bonito llegarse a enamorar Que todo con mi sueño que se hace realidad Desde que llegaste a mi vida Pude comprobar cada día Esa luz que brilla siempre en cada despertar Siguiendo cada huella pa' verte una vez más Eres la ilusión que llena mi vida Deseo incontrolable que me curan las heridas Dicen que el amor desnuda el corazón Eres el momento favorito de mis días El sueño más perfecto que jamás olvidaría Mi más bonita casualidad Me entrego un cuerpo y alma sin dudar Eres el momento favorito de mis días El sueño más perfecto que jamás olvidaría Mi más bonita casualidad Me entrego un cuerpo y alma sin dudar Dicen que el amor desnuda el corazón Dicen que el amor despierta la pasión Quiero caminar contigo De la mano al mismo destino Y robarte un beso de tiempo y sin pensar Sentir que no queremos respetando a la verdad Eres la ilusión que llena mi vida Deseo incontrolable que me curan las heridas Dicen que el amor desnuda el corazón Eres el momento favorito de mis días El sueño más perfecto que jamás olvidaría Mi más bonita casualidad Me entrego un cuerpo y alma sin dudar Eres el momento favorito de mis días El sueño más perfecto que jamás olvidaría Mi más bonita casualidad Me entrego un cuerpo y alma sin dudar El sueño más perfecto que jamás olvidaría Flores, sirvestres del campo, agua de la laguna clara Y así tengo comparados colores de tu cara Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz sería Tanto salvo de las flores que el espejo en que te mira Va el peine con que te peinas y del aire que respiras Y del aire que respiras Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz sería Tiene alegría y belleza y finura en el andar Ya hasta tu risa es bonita y distinta a las demás Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz sería Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz sería Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz sería Rosa María Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Como mi poema eres tú Eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú Eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Como el fuego de mi hogar Eres tú Eres tú El trigo de mi pan Con la paz de las montañas Te amaré Con locura y equilibrio Te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva Te amaré En silencio y en secreto Te amaré Arriesgando en lo prohibido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Como no está permitido Te amaré Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Te amaré Por ponerte algún ejemplo Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré Te amaré Te amaré Cuando ya no estés presente Te amaré Yo a pesar de todo Siempre te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Y aunque queden pocos restos En señal de lo que fuiste En señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré A golpe de recuerdo Te amaré Te amaré Hasta el último momento A pesar de todo siempre Te amaré 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 Hasta el último momento Te amaré A pesar de todo siempre Te amaré 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 Gracias.